La primera marcha contra la corrupción de esta jornada fue convocada por la Confederación General de Trabajadores del Perú. Los gremios afiliados a esta central sindical mostraban su rechazo a los actos ilegales dados a conocer los últimos días. Un llamado a toda la clase trabajadora, a la sociedad civil en su conjunto, a salir a las calles para repudiar todos estos actos de corrupción que está viviendo nuestro país en los más altos niveles y que nosotros no podemos permitir. Por eso es que la CGTP va a salir en esta jornada de lucha a nivel nacional. Durante la movilización se supo de la renuncia del presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez. Bueno, me parece que si está renunciando, porque está prácticamente poniéndose a un costado para que se aclare, porque él también está vinculado en los audios de la corrupción. Entonces, para que el Poder Judicial, que siga la duda con el Poder Judicial, puedan hacer las investigaciones y se esclarezcan y se sancionen a todos los que resulten culpables de estos audios de la corrupción. Me parece una decisión acertada y eso favorece porque se puede continuar con la investigación, no encorpecería la investigación. Ellos piden que se cierre el Congreso de la República y se convoque a una Asamblea Constituyente para tener una nueva Carta Magna. Lo que queremos nosotros es una Asamblea Constituyente donde se puede elaborar una nueva constitución, donde sí se respeten los verdaderos derechos del pueblo peruano. También los congresistas que han sido vinculados también en los audios de la corrupción. Yo creo que están sintiendo la protesta del pueblo, porque el pueblo peruano ya no puede resistir más tanta corrupción, tanta podredumbre. Y deben de hacerse un paso al costado. Exigimos una Asamblea Constituyente para que se elabore una nueva constitución que se respete los derechos de todos los peruanos. Gracias.